Washington, Estados Unidos, la estrella del fútbol inglés Wayne Rooney aceptó un acuerdo para jugar esta temporada para el D.C. United de la MLS que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia del equipo, informó este miércoles The Washington Post. El diario señaló que según las fuentes, el delantero del Everton está a punto de concretar un paquete con el club de la mayor league soccer por 13 millones de dólares por dos años y medio. Wayne Rooney durante un partido con la selección de Inglaterra, a agencias espera que Rooney llegue a Washington el jueves, pero no es elegible para jugar para el United hasta que se abran las transferencias de la liga el 10 de julio. United espera que Rooney esté listo para jugar con el club cuando abran su nuevo estadio, el Audi Field, a mediados de julio. The Post añadió que los funcionarios del United se negaron a comentar sobre el asunto. Pero a principios de esta semana, el entrenador Ben Olsen dijo que agregar a un jugador de alto nivel como Rooney podría marcar la diferencia entre ganar y perder. Se está agitando, se está agitando, se está agitando, dijo Olsen. Si llegan las adiciones, será emocionante, creo que las adiciones que aportaremos ayudarán a este club de muchas maneras diferentes. Wayne Rooney durante un partido con el Everton AFP primero y más importante, en el campo. Ahí es donde necesitamos ayuda en este momento para superarnos, añadió el técnico. Rooney, de 32 años, viajó a Washington el mes pasado para hablar con los funcionarios del United y visitar el nuevo estadio. El diario también señaló que United ahora está esperando el papeleo del club de la Premier League y que están dispuestos a comprarle los derechos de Rooney por una cifra no revelada. El United, con balance de 2 a 6 con 4 empates esta temporada, se ubica en la parte inferior de la tabla en la conferencia este. Wayne Rooney marcando un gol con el Everton AFP el equipo tendría 20 partidos restantes en la temporada, 15 de ellos en casa, después de que llegue Rooney. Rooney anotó 11 goles en la temporada pasada en Inglaterra, incluido un hat-strieg en noviembre pasado contra el West Ham. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Wayne Rooney y MLSDC. United llegan a acuerdo.